Y ya estamos de regreso y ahora sí vamos ya a armar la silla porque ya tenemos cortado todos los palitos que vamos a utilizar y ahorita voy a grabar yo porque Walter ya no nos pudo seguir grabando ahorita, entonces voy a continuar yo y ahora sí, manos a la obra. A ver qué tal, cómo nos queda. Ya quedó la primera. Esa es para la parte de atrás verdad, donde uno digamos se va a recostar. No, eso falta. Ah, falta todavía. Ay, qué calor. Ay, sí. Sí, y cuando comenzamos a grabar había sol todo esto aquí, pero ahora ya se quitó solo allá en la parte de allá hay sol. Lo que pasa es de que se cayó la rama que, que este, que nos defendía del sol. ¿Sol? Sí. Ahora hace bastante sol. Ajá, ahí hicimos una serie picando la leña y limpiando. Todo aquí estaba lleno de hojas. Así va a quedar. Así va a quedar. Ajá. 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 No, no mucho, pero... Ajá. Ajá. Ahí está. Aquí de este lado Solo que Eso le iba a decir Esta era la muestra Que me había dado Espérenme El ver es que tengamos la derechita así Porque si no, la fila va a quedar panda Ve ahora depende de mi Si queda panda Va a seguir grabando Ya vino Bueno Bueno Ya casi iban a terminar Ellos ya tienen más talla de silla Yo que ya que fui a comprar los clavos se me olvidó la muestra Yo ya no me acordaba Pero viven que iba repitiendo 3 centímetros ¿Cómo? Voy a ir repitiendo los 3 centímetros Ya cuando llegué allá Mira tía, si se quito ni se raja el palo Sí Eso tampoco, vea Bien No se raja Pero verde se raja más que seco Por eso pero no se raja Es la forma en clavar No siempre se raja Es la delicadeza en que una los trae Cállame el cerrucho Jajaja Cállame el cerrucho Cállame el cerrucho Cerrucho Los corte muy grandes no porque Bueno cortarlos a la medida ya Hubiese sido mejor acostado ¿Crees? Porque así más que se está aflojando ¿Está topando aquí en el palito? Sí Uy Muy feo Sí ¿Pero siempre lo va a tener que tener? Sí No importa pero no sé Es menos lo que sea Ajá ¿Tenía razón? Por primera vez tenía razón esta bicha Por fin hizo algo ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta mi tía lo echa de ver! ¡Qué barbaridad! Se le queda mirando con una Yo pensé que tenía cerrados los ojos Se le queda con una mirada matadora Es una broma Es una broma Es una broma de broma En broma la verdad se asoma No hombre no se desconchabó mucho Tendría que volver a clavar este palito porque se aflojó Ajá Y ahí se le va a clavar No Hay las dos verdad Están así Sí ya las dos No hombre pero ya las dos así ustedes ya se pueden sentar Sí Sí Qué pesa No pero ya la va a mejorar ya la va a arreglar después de Esto va a mejorar Verde Verde El nombre Cuesta menos Sí Es la ventaja de los verdes Que el verde cuesta menos Vaya Este ni le vio No No Fátima no lo tocaste Mira Es que aquí no cabe Así queda No pero le sacaste mucho clavo ¿Verdad que así queda? Ajá Para hacer que ahí no le abrí mucho Vaya Ah vaya Tal vez no es acá Ah no 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 ¿A dónde van estos aquí? Sí Ajá Yo siempre las pondría y quiero ver No sé si pero aquí ya así se las vamos a poner mejor Ahí como está Y ahí no le va a poner otra pues tía ¿A dónde? Aquí ahí abajo A la línea de esa otra ¿Aquí? No a la línea de esta Por ejemplo aquí ¿Aquí? Bien 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 lo va a poner Es que yo he visto que las ponen así y después las otras las ponen como paraditas Toma Es que mira llevan dos así Ah usted se las va a poner Ajá Así veía yo que se las ponían Tres así paraditas Pero que ya queda mejor así va No hombre porque es que lleva O dele usted hágala como usted pueda mejor Sí Va Ajá Bien dicho Jajajaja Debele 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 Yo aquí me voy a sentar en mi cima El trabajo es todo suyo No es imaginaria Ahorita sí Porque no lo puedo Es de verdad Es de verdad Cabal Es de verdad lo único que ahorita no se ha terminado Sí Cabal Ese es el único detalle No hombre si tuviera verde ya lo hubiera terminado de cortar Fíjate que mejor de aquel verde voy a agarrar Tal vez no se le afloja Tal vez no se le afloja Cuesta pero Es mejor porque no se le va a aflojar la sillita tan fácil ¿Crees que los garros le pegó en el suelo no se quiera? No creo pero Vos tened cuidado No lo dejas Arruinar porque si no Se quebró No se quebró Voy a traer el cuchillo Ya Bueno entonces Como pueden ver gente Ya casi se está terminando La sillita va Y bueno nada gente Esperamos les esté gustando esta serie Y bueno nada Ahí esperamos los apoyos Siempre me cuesta Porque repito todas las cosas Y bueno nada Sí porque Pues sí verdad 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 No hable de maña porque usted tiene esa mañita verdad Así que no No nosotros dos Fíjate que siempre repetimos las mismas cosas A ver si no Todas maniobras No se Allá estaba Allá lo vi yo por el panteleño Por el panteleño Por el panteleño ¿Dónde vamos a ocupar? No se Bueno gente Entonces nosotros vamos a terminar este video Y vamos a regresar con el otro Así que Regresamos Regresamos ¡Gracias!